A partir de este momento, estás escuchando la mejor música bailable de todos los tiempos al estilo inconfundible de Domination en combinación con el DIN EXTREMO Margarita, bella flor perfumada, perla mimada del mar Caribe Margarita, el sol enamorado, bellos poemas para ti escribe Margarita, en tus preciosas playas con tus mujeres como se vive Yo voy a regresar al castillo de Santa Rosa, voy a buscar a mi niña hermosa en por la mar Yo voy a regresar, voy a ver la Virgen del Valle, voy a pasear la misma calle de Pampatar Domination, el dominio musical está mezclando El DIN EXTREMO Soda DIN SEVENTI-SIX DIN EXTREMO DIN EXTREMO DIN EXTREMO Ni la sala del campo, ni la sala del campo podrá mujer alejarte de mí Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida y en la que vienes también Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento Domination, el dominio musical, colocando buena música como tú la querías Arrópame que tengo frío, arrómpame que tengo frío, que vengo de la montaña De que el compadre Simón, de que el compadre Simón, de cortar un tercio engaña Si no me arropa ligero, si no me arropa ligero, me agarra el otro aguacero Y así no puedo llegar, y así no puedo llegar, a que Juan de Rocolero Me dicen que allá en el pueblo, me dicen que allá en el pueblo, están bailando de alegría Para festejar la fiesta, para festejar la fiesta, de Carmen y Ana María Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Si no me arropa ligero, me cae el otro aguacero Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Deje el compadre Simón, a tomarme un trago en caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña En un corralito de gallina, se encontraba un gallo kikiri Había una gallina kokoro, también una pava klo koko Entonces el gallito kikiri, dijo a la gallina kokoro Yo me voy para el otro corral, porque quiero a otra kokoro La gallina enseguida se enceló, y con rabia el gallo picoteó Y voló corriendo pa'l corral, donde estaba el gallo kikiri Le formó un problema al kikiri, allí la pelea se formó Le formó un problema al kikiri, allí la pelea se formó La gallina kokoro, le pegó al gallito kikiri Y por esto un lío se formó, en el corral de mi tía Trinidad Una pava que allí estaba hecha, con la bulla ya se despertó Le formó un problema al kikiri, en eso salió la kokoro Allí se formó aquel borboñón, entre pico, pluma y empuelón A la media hora todo fue, un desplumaje que se apareció La gallina pronto se agotó, se quedó sin puma y empuelón Y el gallito kikiri, como era chiquito, ay que no Y el gallito kikiri, como era chiquito, ay que no Dominencia El dominio musical Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Yo soy muy jacarandoso, tengo pimienta y canela Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Yo soy muy jacarandoso, tengo pimienta y canela El Team Extremo, en combinación con Team 76 Cantando esta melodía, muy sabrosita y caliente Es cuando siento mi mente, desbordante de alegría Cantando esta melodía, tan sabrosita y caliente Es cuando siento mi mente, desbordante de alegría Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Si no te gusta esta galleguita, oye nena que te va a gustar Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Que con lo más termina nena, yo te invito a vacilar a ti Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Que va bailando, que va cantando, oye nena ven pa' acá gozar Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso ¡Venga! 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 Domination, el dominio musical Estás escuchando éxitos y clásicos Me dicen que tu mujer Es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el hierbatero Eso sí te va a gustar Júntale picante, júntale picante Donde tú sabes que pica y pica Júntale picante, júntale picante Donde tú sabes que pica y pica Domination, el dominio musical Está mezclando el fin extremo Team 76 Por la puerta de mi casa En correcta formación Van pasando los cadetes Que hoy están de graduación Unos son de la marina Otros son de la aviación Unos guardias nacionales Que oficiales formación La marina tiene un barco La aviación tiene un avión Los cadetes tienen sable Y la guardia su cañón Pero lo que más me gusta Y me llena de emoción Es que pasen por mi casa En correcta formación Unos son de la marina Otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación La marina tiene un barco La aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación Los cadetes tienen sable Y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación Domination El dominio musical Cero Maricoteo Uno son de la marina Otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación La marina tiene un barco La aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación Los cadetes tienen sable Y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación Atención Firmen Bueno Esto es lo último Enrico Domination Yo tengo una gallina Que cuando sale al patio La gente le critica Y le mama mucho gallo Yo tengo una gallina Que cuando sale al patio La gente le critica Y le mama mucho gallo 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 La pobre gallinita Se sale pa' escarbar A buscar la comida Pero no encuentra nada La pobre gallinita Se sale pa' escarbar A buscar la comida Pero no encuentra nada 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 La pobre gallinita Le hace falta un gallo Para pasar la pena Que le ha dejado el gallo La pobre gallinita Le hace falta un gallo Para pasar la pena Que le ha dejado el gallo Que le ha dejado el gallo Que le ha dejado el gallo La pobre gallinita Ya se encuentra cansada De tanto poner yema Llepita colora Esa pobre gallina Ya se encuentra cansada De tanto poner yema Llepita colora Llepita colora Llepita colora Llepita colora Llepita colora ¡Y sigue! Domination El dominio musical Con la mejor música bailable De todos los tiempos Como tú la querías Allá viene Bartolera Le dice la lua Bartola Allá viene Bartolera Le dice la lua Bartola No importa que sea trapera Con tal no me deje sola No importa que sea trapera Con tal no me deje sola Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ella Bartola quiere Bailar con la Bartolera Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ella Bartola quiere Bailar con la Bartolera ¡Y sigue! Allá viene Bartolera Le dice la lua Bartola Allá viene Bartolera Le dice la lua Bartola No importa que sea trapera Con tal no me deje solo No importa que sea trapera Con tal no me deje solo Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ella Bartola Quiere bailar con la Bartolera Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ella Bartola quiere Bailar con la Bartolera ¡Síguela! ¡Bartolo! Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ella Bartola Quiere bailar con la Bartolera Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ella Bartola Quiere bailar con la Bartolera ¡Dale! ¡Sí, era! ¡Qué mío, qué mío! ¡Sí, era! ¡Domination, domination! ¡El dominio musical está mezclando el fin extremo! ¡Antoni, The Digital Art! Esa es la casa de un finiel, la culpable de mis penas, la que me tiene en tinieblas, la que me hundía en el abismo, que ya no creo en mí mismo, ni a nadie puedo creer. Esa es la casa de un finiel, que con su amor prohibido, me tiene loco perdido, hecha un nada impensativo, si no lo voy a olvidar a ella, ya no sé ni lo que haré. Y yo no digo que la quiero, ni que por ella me muero, por ella me desespero, y que por su amor muero, yo nunca pensé en matarla, porque yo aprendí a perder. Pero la tengo en mi mente, y mi mente se arrebata, y si no pierdo la calma, y por culpa de esa ingrata, oye mira, ya no sé ni lo que haré. Esa es la casa de un finiel, que con su amor prohibido, me tiene loco perdido, hecha un nada impensativo, si no lo voy a olvidar a ella, ya no sé ni lo que haré. Oye, por culpa de esa ingrata, mira como estoy llorando, con los celestiales, con mucho sabor. Esa es la casa de un finiel, la culpable de mis penas, la que me tiene en tinieblas, la que me hundió de la mismo, que ya no cree ni en mí mismo, ni a nadie por lo que haré. Esa es la casa de un finiel, que con su amor prohibido, me tiene loco perdido, hecha un nada impensativo, si no lo voy a olvidar a ella, ya no sé ni lo que haré. Yo ya no digo que la quiero, ni que por ella me muero, por ella me desespero, y que por su amor muero, yo nunca pensé en la tabla, porque yo aprendí a perder. Pero la tengo en mi mente, y mi mente se arrebata, y si no pierdo la calma, y por culpa de esa ingrata, oye mira, ya no sé ni lo que haré. Esa es la casa de un finiel, la que me da guión la vida. Hoy tengo mi mente perdida, hecha un nada impensativo, si no lo voy a olvidar a ella, ya no sé ni lo que haré. Domination, el dominio musical. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda enterar, otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo, me vuelvo a morir. Amanecí otra vez, entre tus brazos, y desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos, para seguirte amando todo el día, y despertaste tú, casi dormida. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Me recordarás, me recordarás, porque me has querido, cuando yo esté ausente, sentirás la angustia, de haberme perdido. Y gentes extrañas, vendrán a tu vida, y hablarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros brazos, no hallarás calor. Me recordarás, me recordarás, porque te he querido, y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño, a tu puerta toca. Me recordarás, me recordarás, besando otra boca. Quisiera abrir, lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar, que más no puedo amar, y entonces, morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán, que hace, de aquellos poemas, tristes, como una oración. Una oración, que tiene mucho amor, como el que yo, que tuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya, no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad. Y aquí estoy, recordando, tu amor. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán, ya sé, de aquellos poemas, tristes, como una oración. Un oración, que tiene mucho amor, como el que yo, que tuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya, no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, 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 mirando al cielo. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, 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 mirando al cielo. El amor que tú me dabas, que era sincero, y yo en ti creía. Solo recuerdos, quedaron en mi vida, tristas recuerdos, de lo que fue tu amor. Amor traicionero, ya te olvidas, donde puedes marchar. Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste del amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Domination No sé que tiene tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo No sé que tiene tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Los celestiales Los celestiales Seré tu esclavo y amo por siempre De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo La música más sona de las carteleras Que mueven el planeta tierra Solo te las puede ofrecer Domination El dominio musical El fin extremo Hay unos que me dicen que yo soy cachero Y otros que me llaman un santo cachón Hay unos que me dicen que yo soy cachero Y otros que me llaman un santo cachón Comentan por la calle como otra me vieron Y que todo se alegre con otro señor Comentan por la calle como otra me vieron Y que todo se alegre con otro señor Cachos de parte y parte, cachos de parte y parte Si tú andas pegando un cacho, ahí tienes que comportarte Cachos de parte y parte, cachos de parte y parte Si tú andas pegando un cacho, no tienes por qué quejarte Cachos de parte y parte, cachos de parte y parte Cachos de parte y parte, cachos de parte y parte Team 76 Anthony de Digital Art Una sola comida me dicen que cansa Yo digo que depende todo del sabor Una sola comida me dicen que cansa Yo digo que depende todo del sabor Si para comprobarlo cambia de cuchara Entonces su señora cambia el cucharón Si para comprobarlo cambia de cuchara Entonces su señora cambia el cucharón Cachos de parte y parte Cachos de parte y parte Si tú andas pegando cachos Ahí tienes que comportarte Cachos de parte y parte Cachos de parte y parte Si no te gustan los cachos Tú tienes que comportarte Más música bailable Con los mejores de las grandes orquestas Domination Desde que llegaste tú Que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Ay 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 Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa besar Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa besar Y así de enamoro, con mi clarinete bonito Sentimiento ¡Ayombe! Desde que llegaste tú, no sé lo que sucedió La tristeza se acabó, todo lo cambiaste tú Ahora que te canto, que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido, el verdadero amor Ahora que te canto, que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido, el verdadero amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo es amar a una mujer que sepa querer, que sepa besar! ¡Qué lindo es amar a una mujer que sepa querer, que sepa besar! Ayer temprano se fue, que triste la vi partir Olvidarla no podré, sin ella no sé vivir Una mañana muy triste, cuando se fue para el Tolerio Imposible que lo olvide, yo vivo de sus recuerdos Música por toneladas, solo para ti A nadie le cuente, que sufro por ti A nadie le cuente, que sufro por ti Pa' que no sepa la gente, si por tu amor voy a morir Porque si llego a perderte, la muerte pronto llega a mí Porque si llego a perderte, la muerte pronto llega a mí Domination Aunque eso no importa, si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece, solo a ti Aunque eso no importa, si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece, solo a ti A nadie le cuente, que sufro por ti A nadie le cuente, que sufro por ti Domination, el dominio musical Tan solo porque has encontrado pintura de labios en mi camisa Y por un par de aretes rojos, que no escondiera en mi pantalón No te enojes por esa mujer, que son tonterías Hay personas malas, que solo quieren amargar tu vida No te enojes por esa mujer, que no ha pasado nada Alguna envidiosa quiere que tú recodraste la casa Nomás por un latín de cejas, que estaba tirado en la sombra del coche Y por un par de medias negras, que alguien olvidó debajo del asiento No lo dices que vas a dejarme, no oír ninguna explicación Vas a echar mis cosas a la calle, que piensas que soy un traidor Vas a echar mis cosas a la calle, que piensas que soy un traidor No te enojes por esa mujer, que son tonterías Hay personas malas, que solo quieren amargar tu vida No te enojes por esa mujer, que no ha pasado nada Alguna envidiosa quiere que tú recodraste la casa No te enojes por esa mujer, que no ha contagio No te enojes por esa mujer, que son tonterías Hay personas malas que solo quieren amargar tu vida No te enojes por esa mujer, que no ha pasado nada Alguna envidiosa quiere que tú me corras de la casa Está mezclando el fin extremo y ser un marcoteo Falta solo una miradita de tus ojos tiernos Falta solo una miradita de tus ojos tiernos Para despertar en mi alma un bonito sentimiento Para despertar en mi alma un bonito sentimiento Morena tiene los encantos que a mí me enamoran Morena tiene los encantos que a mí me enamoran Tu figura, tu sonrisa, tus ojitos y tu voz Morenita que hiciste conmigo, que no vivo sin ti pensando Me enloqueces cuando te veo y deseo correr hasta tus brazos Cariñito quiero que me quieras y que no te apartes de mi lado Quiero estar contigo noche y día Porque estuve tan enamorado Quiero estar contigo noche y día Porque estuve tan enamorado Y este es el sentimiento Falta solo una miradita de tus ojos tiernos Falta solo una miradita de tus ojos tiernos Para despertar en mi alma un bonito sentimiento Para despertar en mi alma un bonito sentimiento Morena tiene los encantos que a mí me enamoran Morena tiene los encantos que a mí me enamoran Tu figura, tu sonrisa, tus ojitos y tu boca Tu figura, tu sonrisa, tus ojitos y tu voz Morenita que hiciste conmigo, que no vivo sin ti pensando Me enloqueces cuando te veo y deseo correr hasta tus brazos Cariñito quiero que me quieras y que no te apartes de mi lado Quiero estar contigo noche y día Aunque estuve tan enamorado Quiero estar contigo noche y día Aunque estuve tan enamorado Domination